En el marco de una macroeconomía desordenada, un escenario inflacionario preocupante y una grave crisis de representación política, llega Somos Pymes Summit, el país que se viene, para analizar lo que va a pasar en 2024 y tomar decisiones estratégicas para tu negocio. Con la participación especial de Martín Redrado, Sergio Berenstein y Claudio Suchovicki, el 1 de diciembre en la rural, conectate con el país que se viene. Si sos Pymes, tenés que estar. Invitan Banco Comafi y Plan, Plan Médico del Hospital Alemán, Mercado Cheque, Andreani y Buenos Aires Ciudad.